¡Ey! Blastor, hijo de Putin Estamos en Una recomendad motorbiker Sánchez, Manchez, BF400 900 millones De dólares Menos mal, es a verle, Fargan ¿Nos van a dar 900 millones de dólares cuando terminemos esta cadena? Claro que sí Uy, que bien, ¿no? Oye, bueno, ha sido a gusto Ha sido a gusto, pues pídete ¿Qué te parece? Vale, espera, ¿nos pillamos la Sánchez? Sí, ¿no? Digo yo, ¿no? La Sánchez la tengo personalizada, Edu Eh, no lo sé Espérate, a ver si llego Si no la tienes personalizada No, sin personalizar, la Sánchez Vale, sin personalizar, vale Sánchez, patrocinador Vale, le doy Listo Voy a poner esta, que a mí me gusta Oye, no sé si he confirmado, ¿eh? Pues como lo hayas confirmado, te robo tu moto todas las veces que yo quiera, ¿eh? Espérate, a ver, creo que no he confirmado Sí, he confirmado, Braster Vale, bien, bien Confirmado, bien, bien Uh, qué susto, ¿eh? Parecía que... Parecía que eran 900 millones Y ahora son 99.000 Han bajado, hostia, pues sí que ha bajado, ¿eh? Han bajado, han bajado Sí que ha bajado el precio de mercado durante un momento, ¿no? Sí, sí Vale, venga, vamos, Braster A ver, ¿qué tenemos aquí? He visto muchas, he visto muchas pelotas que sé que a ti te gustan, ¿vale? Pues menos mal, hijo Perfecto Oh, 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 oh Cuidado de palmeras aquí, Braster La palmerita Oh, ahí va Ahí va, ahí va Por abajo, por abajo Hay que colarse aquí El agujero Agujero que veo, bueno, que penetre Estamos en tu casa, Braster Sí Aquí fue de donde te engendré Sí, me engendraste porque... Yo sí que te engendré, que eres un engendro, tú Oye, ¿por dónde has salido, Braster? Pues por la puerta Pero si no es por ahí Claro que sí, que es por la puerta Pero... Escúchame, escúchame Te estás liando, te estás liando Me he liado, me he liado, me he liado No sé muy bien por dónde voy, ¿eh? Él es tontísimo Es que no se puede... Hacer un parkour con alguien Vale, ya estoy, ya estoy Ya, bueno, malo Creo que no lo he hecho bien, ¿eh? No te voy a engañar Pero bueno No, sí, seguro ¡Eh! El sofá de la abuela, tú Si queréis ver cómo se hace bien Pasad por mi canal Toma O podéis de suscribiros también Sí, sí Corre, corre, Fargan, corre Esto es para mí, Braster Esto es facilísimo para nosotros Buena Toma ¡Eh! Toma Toma Pero ¿por qué me matan antes de pillar el punto? ¿Ahora no habías pillado el punto? No, te estaba esperando Como buen amigo Da igual, te espero aquí en el sofá de la abuela, Braster No te preocupes Ya estoy, ya estoy aquí Toma toda la mierda Sí, pues Pues pásate en la rueda rápido, hijo Porque si no te voy a pegar una hostia Jajajaja Para aquí, tontorón Que estoy en la rueda, Braster Ven tú No, no, ven tú No, no, ven tú Mira que tonto Ya se va a coger el punto Es que Braster No le da ajo Como tú Oye, hay una silla ahí de plástico, tú Ven, Fargan, ven Voy, voy Que te voy a explicar las cosas Te voy a explicar cómo son las cosas A ver, explícamelas Ven Explícame cómo son las cosas Te voy a explicar yo Ven, ven, ven Te lo explico yo, espera No te he tirado, ¿en serio? ¿Qué me vas a tirar, Braster, hijo? Tío, es que tienes una puta flor en el culo Tengo un florero Jajajaja Tírate Ahora, derecha, izquierda Tú decides Izquierda Pero bueno, ¿cómo me has tirado, Braster? Toma Capón Te ve un capón ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues te ha peinado! ¡Pues te ha peinado! ¡Pues te ha peinado! ¡Pues te ha peinado! ¡Cómo te ha peinado! ¡Cómo te ha peinado eso, tú! ¡Me ha peinado! Me ha peinado, pero he exagerado A ver a ti, este Vamos a ver lo que pasó Vaya Madre mía Pensaba que mi moto era acuática Pero no, Braster No Mierda Mierda Hasta luego, Fargan A la agua Es que he visto un Percebe ahí Y ya sabes que yo soy mucho de Percebes Claro Bueno, en realidad ¿A ti te gusta el marisco? ¿Eh, Braster? ¿Qué me vas a decir ya? ¿Qué me vas a decir ya? No, no Que si te gusta el marisco Quieto A mí es que no me gusta el marisco Fuera de coña, ¿eh? No ¿No te gusta el marisco? ¿Pero por qué se cae? ¿Por qué se cae esta moto? ¿Por qué es tonto? Y pone la rueda donde no hay que ponerla Es verdad, Braster Ahí ¡Ah! Me pongo nervioso en las finuras, tío Giro y giro muchísimo Ven aquí Ven aquí si tienes cojones ¿Dónde? ¡Pero vamos a ver! Pero ¿por qué? ¡Gilipollas! A ver, te lo hago de moto Vale Te he tirado al agua Sí, porque tienes que no te voy a tirar la tuya Pues venga Esta era la tuya, ¿no? Pues venga A tomar por gol Al agua Escúchame Fargan ¿Qué te parece si hacemos esto andando así en plan rapidito? Venga Pero... Quita de medio, por favor Ya estamos liados con la puta moto ahí ¡Qué pesado! Venga, pon una otra moto a ver si se buguea Ya, toma moto Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno, 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 bueno Espera, espera, voy a coger esta moto Venga, voy a coger esta moto Uh Espera, lo voy a mover aquí A ver Ahí coge la otra no, tío maldito sea, no me sale ya eso eres tonto que me tiras para abajo, gilipollas joder voy con otra botita aquí esta me voy a meter en medio ahí, en medio, ahí, ahí, buena ojo, uy, uy, uy a ver uy, uy voy a por otra, ¿vale? guarda esta no, Vargas, no te lleves a no, no, voy a por otra, voy a por otra, espera no, pero me reinicie no me reinicie esto, braster que sí, que tonto ala pero Vargas otra moto que llevo, braster bueno, bueno, bueno pero madre mía, tú como estás todo de moto adiós, adiós braster, ¿estás bien? no, la verdad es que no ¿qué haces ahí? adiós lol tío, tío que estoy aquí abajo, Fargan escucha, hay que levantar estas motos aquí bueno, bueno, ¿tú sabes las motos que tenemos aquí? si ya, si ya deja una aquí en el medio aquí en medio pero, pero, ¿por qué no me la robe? ¡Aaah! ¡Dios! voy a coger esta mierda me he caído bueno, coge la que termina no me pises el tobillo, braster esta, esta es la que que no quiero esta, tío, quiero esta adiós solo he salido volando otra vez, braster no sé lo que has hecho y no hay ni una moto ya no hay ni una moto ahora tengo esto corriendo, braster venga, va por aquí, por aquí por la esta ah, pero se tira, se tira a ver te reto a ir desde aquí hasta allí pues ya he hecho pues ya lo he hecho braster, ¿qué te ha parecido? ¡oh! lo he conseguido ¿cómo, cómo? mira desde ahí vale hasta aquí lo entiendo, braster ahí, lo entiendes, ¿no? no hace falta ser un genio no, desde ahí desde ahí hasta aquí bueno, 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 bueno ahí, buena, buena ¡oh! perfecto, braster ¡ah, lol! pero si te he visto caerte, tío ¿qué dices, braster? y ahora hace falta ¡oh! ¡qué buena, boltereta! ahora hay que correr, ¿eh? sin parar, ¿eh? ¡qué comandazos! ¡mete! sí, sí, mira, mira qué comandazo ¡ah! oye, ¿por qué hay una moto? braster ¿por qué cojones hay una moto en el punto? no lo sé ¡ah! que por ahí hemos venido ¡ah! vale, digo ¿qué cojones, tío? quieto, quieto te voy a empujar ponte, ponte que te empujo me tienes que empujar hasta el punto, ¿eh? ven rápido voy a intentarlo ¿sabes tú que hay veces que te atropello en mi cámara y luego en la tuya no pasa nada? tienes que venir muy rápido, ¿eh? me tienes que mandar hasta el punto ¡lo tengo, casi! buena, buena me has cruzado buena, que buena, tío me has cruzado me has cruzado cojo el punto bien, bien, bien ahora ponte en el siguiente bueno, me pongo yo, me pongo yo ahora vale no me tires, puto venga, ponte me tires, te clave te llevo hasta el otro lado, ¿ah, ester? ¿preparado? preparado maldísimo malísimo malísimo espera, espera voy otra vez voy otra vez te vuelvo de mi moto jajaja 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 preparate que te llevo otra vez jajaja vale, venga te estás llevando las aguanta hostias, hijo que no... si, ya te llevo jajaja ahí voy jajaja 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 ahí, ahí, esa es buena ¡eh, esa es buena! ¡eh, esa es buena! ¡eh, esa es buena! ¡eh, esa es buena! he ido volando jajaja jajaja pero vamos a coger la moto normal braster que yo creo que ya si... normal, ¿eh? jajaja jajaja si, si la normal era Fargan la moto que tenía jajaja así paso por aquí vale, lo tengo venga, va las rocas, tú ah, es que hemos venido por aquí entonces, ya, ¿no? mira, Fargan hay una piscina natural jajaja yo quiero también mira, a la piscina natural, tú joder que mierda no, tú no sabes, Fargan jajaja me voy a tirar a la piscina natural ¿verdad, este? mira, mira jajaja pero bueno, ¿cómo cojones te tiras a la piscina natural? no lo sé jajaja a mí no se me tira jajaja jajaja bueno, te tiras pa'l otro lado tú, el gilipollas jajaja jajaja a ver, tú haces así y conforme haces así haces así ah ahí, ahí, ahí que no, no lo has hecho si, yo te he visto hacerlo no, no, pues en mi cámara no lo has hecho, ¿eh? pues en lo mío sí a ver hazlo desde las piedras, Fargan desde aquí, mira desde aquí, por ejemplo y haces así jajaja jajaja lo he visto a ver ahí está, bien bueno, pero te te pegas una hostia contra el fondo que he sacado polvo y todo ¡Gilipollas! uy, que rojito que está la piscina ahora jajaja está rojita sí, toma, te voy a llevar un regalo a la piscina ¡ostras! ay, qué buena la piedra que te pise el cuello ¡Hola! que se reinicia, ¿eh? no tienes la moto al agua no, no, no no lo he pensado hacer ¿qué? ¿qué haces el ruido, tío? no sé ¡cuidado! vale, hay que venir por aquí, ¿no? no sé por dónde por aquí, por los bolos, tú ah, sí, los bolos mira, como a ti te gustan, Fargan que te den en la frente ¿qué cojones desaparecen? ¿qué? ¡Hola! se van cayendo los bolos ¡I believe I can fly! se van cayendo los bolos, Braster como a ti te gusta como a ti te gusta que se te caigan pero en la boca vale, estoy haciendo... ¡no! maldita sea, me he puesto nervioso espérame, Fargan, espérame sí, sí, estoy aquí estoy aquí oye me están poniendo muy nerviosos los bolos, ¿eh? tira para adelante, hombre tira para adelante no paran de sonar, tú ¿verdad? ¡no! ay, espérate que iba a reiniciar pero... ¡no, no, no! ¡es mate! ¡no, es 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 mate, hombre! ¿qué? pensaba... pero, tío, ¿por qué no paran los putos bolos de... si, si, eh? una rayada que flipas, tú tú, tú, tú pero, 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 ¿qué pasa aquí, tú? mira, ¿los escuchas? claro que los escucho como me lo he escuchado parecen los tambores de Jumanji, tú sí, sí, que vienen los rinocerontes, tú mira, mira los rinocerontes, tú, detrás de los otros bueno joder puto Fargan oye, oye, tío, que me están tronando los oídos, tú, los bolos que sí, que sí a ver, espera, vamos a hacer una cosa no, no llegue a la mitad mira, mira los tíos joder, es que no, no paran, eh venga, tira los dados, tú, a ver si... a ver si viene las arañas vala que puñalada que rajada, tú, y te roba la cartera costura vale no te vas por culo jejejeje por aquí y ahora por aquí a ver, ojo quítate de enmedio jajajajaja puto braster de mierda pero que haces fargan que te estoy esperando hija de puta venga matame venga matame con un bici no tienes huevo bueno desde ahi ya no desde ahi me das puede ser hazte quieto mira si lo has metido hasta aqui es muy facil que facil es esto tio venga meteme si porque los bolos me estan poniendo muy nervioso si venga te voy a meter a la meta de una hostia vale me quedo aqui me quedo aqui me quedo aqui que hijo de puta me quedo aqui me quedo aqui jajaja jaja jajaja bueno bueno lo que agradezco lo que agradezco es que hayan parado los tambores de yumanji si joder madre mia me estan poniendo la cabeza loca eh como nosotros con el trombón cuando tocamos el flotín exacto, igual, los tambores de Jumanji